Bueno, hoy es el cumpleaños de Matías, su primer cumpleaños en el colegio. Ahí está la tía Naya que representa a todas las abuelas. Ella es una abuela, la abuela de Matías, la que más ve, Filip. Y la ticha de Vanessa Pinto no la vemos. Estamos todo de Spiderman. Permiso, Filip, permiso. Los cotillones. Ahí está la torta de Spiderman. ¡Feliz cumpleaños de Matías! ¡Feliz cumpleaños de Matías, mi amor! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola, Matías! ¿Estás contenta, mi amor? ¿Estás contenta? ¡Estás en shock! ¿Qué tal? ¿Te conoces? Es que te lo vas a hacer de la casa, se lo vas a hacer aquí, con sus amiguitos. Mira, además de Meme, mira la torta de Spiderman. ¡Torta de Spiderman 2! ¡Ay, no! Esto está demasiado fóndico. ¡Mamá! ¡Aquí está esto! ¡Ay, qué bello! ¡Hola! ¡Hola, Candy! ¡Mamá, que la fin sienta! Mira, después siéntate, mi amor, siéntate, 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 siéntate. Bueno, me provecho. Bueno, me provecho. Bueno, me provecho, mira, aquí ya no me espera. ¿Estás acostumbrado? Eso sí, siento. ¡Mati! ¿Estás contenta, mi amor? ¿Estás contenta, mi amor? ¡Ve, ve a más! Dile, Matías, 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 mírame, Matías. Gracias, gracias. Dile, pues, gracias. Gracias. Explica, mi amor, di que es una vela, un bulli. Y que se yo, y se pone caliente, y se sopla. Explica, explica. Y lo veo así, como una granja. Soy yo. Ajá. Happy birthday, Matías. Happy birthday to you. Solta, mi amor, azul. Solta, mi amor, azul. Solta, mi amor, azul. Solta, mi amor, azul. Feliz, feliz. ¡Feliz, feliz. Cántalo, feliz, cántalo. Todavía, súper bien. Muy bien, mi amor. ¿Estás contenta? Qué bello.